¿Qué tal a todos? Bienvenido a la conferencia de Matías Dituro. Comenzamos con María José Orellana, Radio Bío Bío. Matías, buenas tardes. Preguntarte cómo afrontan esta semana de entrenamientos, pensando en todas las bajas que tienen entre los lesionados, los que están en la selección, los que están también en la sub-20. ¿Cómo se trabaja pensando, si bien queda harto tiempo para el partido, en que falta tanto jugador? Bueno, primero, buenos días, buenas tardes para todos. No, a ver, pensamos un poco trabajar también individualmente cada uno que tiene que mejorar, el que tiene que recuperarse, el que tiene que trabajar en diferentes aspectos. Creo que aprovechamos de trabajar eso y en conjunto lo que podamos hacer también. La intensidad, mejorar la intensidad del equipo. Pero mucho más no se puede hacer, faltan dos partidos, son dos semanas y creo que hay que seguir manteniendo la misma línea y eso creo que nos ha demostrado el cuerpo técnico, seguir manteniendo la misma línea de trabajo que veníamos haciendo durante todo el año. Seguimos con Nicolás Muñoz, Agricultura. Hola Matías, ¿cómo estás? La pregunta básicamente por el aspecto motivacional, ¿cómo están de cara a estos dos partidos? Están, me imagino, mirando de reojo lo que matemáticamente pueden hacer sus rivales, antes fue la de Conce, ahora el lado de Chile. ¿Le da un condimento especial al cierre de campeonato que los clásicos rivales lleguen peleando matemáticamente la opción al título? A ver, nosotros de motivación estamos muy alto, la motivación nuestra es muy alta. A ver, estamos a dos fechas del final, dos puntos arriba, dependientemente de quién sea la escolta, estamos dos puntos, dependemos absolutamente de nosotros, así que creo que la motivación del grupo es muy alta, tenemos una confianza plena en nosotros, en el partido que viene de local, poder conseguir los tres puntos y sabemos que no tenemos que mirar absolutamente a nadie, que sacando los dos partidos adelante vamos a salir campeones, entonces nosotros vamos a trabajar para eso, primero para sacar el partido adelante en casa y después pensar en el siguiente partido, pero siempre sabiendo que dependemos absolutamente de nosotros y esa es la tranquilidad que tiene este equipo que ha mantenido durante todo el año, siempre estuvimos punteros, siempre estuvimos ahí arriba, a veces con más menos puntos de diferencia cambiando los perseguidores, pero este equipo siempre se supo mantener en lo más alto y eso nos da mucha tranquilidad. Bueno, creo que con respecto al partido Higgins sabemos que es un gran rival, sabemos que es un equipo que es muy fuerte ofensivamente, que desde que está el entrenador nuevo, pareciera como que el equipo ha tomado una línea de victoria y de buenos resultados y esperemos poder nosotros en casa seguir con nuestro trabajo, sometiendo a nuestros rivales, yendo al frente, buscando el triunfo y seguramente con respecto ya de cara a detalles del partido, el profe la siguiente semana, trabajaremos más ya con todo plantel completo y con el equipo que vaya a jugar, ya trabajaremos más específicamente en los detalles del partido, así que por ahora hay que entrenar, hay que estar también cuidándose para llegar de la mejor forma, para intentar no llegar con ninguna molestia al partido y que estemos todos disposición de un cuerpo técnico, creo que eso por ahí es la clave de estas semanas de trabajo. Seguimos con Ivo Báez, cooperativa. Hola Matías, ¿cómo te va? Te quería consultar respecto a este segundo semestre que han hecho en la Católica, considerando que uno hace una tabla general de lo que ha sido esta última parte del año y la Universidad de Chile es que no ha tenido más puntos. Ustedes han ido perdiendo terreno en la lucha, o no en la lucha por el título, sino más bien han cedido espacio a los que los vienen persiguiendo. ¿Cómo analizas tú qué ha sido esta última parte del año en relación a la primera donde anduvieron también? A ver, bueno, creo que nosotros no pensamos en primera o segunda parte del año, sino que el torneo es largo y fuimos sosteniendo el primer puesto durante todo el torneo. Y la diferencia de puntos, como lo dije antes, creo que es la misma, que antes de esta seguidilla de partidos difíciles que tuvimos contra todos rivales directos, creo que la diferencia era de dos puntos contra la U de Conce, después pudimos sacar cinco, después se achicó. Y bueno, hoy seguimos dos puntos arriba, falta de dos partidos. Obviamente que sabemos que la U ha ganado los últimos partidos y que ha cortado ellos el margen con nosotros, pero nosotros seguimos dependiendo de lo que hagamos de cara de acá al final. Seguimos con Diego González, Radio Santo Tomás, en micrófono. Buenas tardes. Once bajas para entrenar cuando quedan dos partidos muy importantes, ¿tú crees que le afecta esto al equipo en el entrenamiento, en el esquema que plantean? A ver, once bajas depende del lado que lo mires, porque hay chicos que están entrenando con la selección, lesionados, hemos recuperado prácticamente ya dos jugadores y estamos muy cerca de recuperar dos más. Y yo creo que de cara al próximo partido, la siguiente semana, van a estar todos dispusiendo el cuerpo técnico y para nosotros eso es muy bueno. Seguimos con María José Arellana. Matías, ¿cómo ven la importancia de volver a San Carlos? ¿No han perdido en todo el año acá? ¿Qué tan importante es ese empuje ya en estas últimas dos fechas y para sacar ventaja en definitiva la falta de que después les va a quedar solamente un partido? Bueno, para nosotros es muy importante jugar en casa, volver a casa después de dos partidos afuera, dos partidos difíciles. Volver a casa con nuestra gente, creo que se está haciendo muy largo el poder volver a jugar en casa con nuestra gente, pero sabemos que la gente nos va a acompañar como lo hizo durante todo el año. El estadio va a estar absolutamente lleno, apoyándonos y nosotros vamos a ir en busca del resultado. Para nosotros es muy lindo jugar en casa porque hemos conseguido buenos resultados durante todo el torneo local y creo que ha sido la base también de lo que nos sostiene ahí arriba. Así que esperemos poder hacer un gran partido contra Jim, que no va a ser fácil, va a ser un rival muy complicado, pero tenemos mucha confianza y mucha fe que podemos sacar el partido adelante. Y Bobay. Te quería preguntar respecto a este año en la Universidad Católica. Me ha tocado venir acá a San Carlos a Boquindo y veo que hay mucho carillo por parte del hincha. No sé, a lo mejor es solo la sensación de que se te nota cómoda acá, por lo menos en tu estadía acá en la Católica. ¿Te gustaría quedarte un año más considerando que finaliza tu contrato este mes de diciembre? ¿Extenderlo un poco más? A ver, obviamente que se nota y es claro que me he sentido muy cómodo en el club, en el vestuario, con los compañeros, con la gente. Me ha demostrado mucho cariño y la verdad que me he adaptado muy rápido a lo que es el club y eso me hizo sentir muy bien. Y con respecto a mi continuidad en el club, queda muy poco para terminar el torneo. Estoy muy mentalizado en eso y realmente el que está a cargo de todas esas situaciones es mi representante. Así que intento no involucrarme demasiado en esa situación. No te voy a mentir, obviamente que estoy al tanto, pero intento no involucrarme y los papeles ya están todos sobre la mesa. Lo único que hay que hacer es tomar decisiones y nada más, así que no hay mucho que conversar. ¿Te gustaría quedarte? Sí, obviamente, como dije recién, estuve muy cómodo en el club. Nicolás Muñoz, Agricultura. Matías, un poco retomar lo que estábamos conversando anteriormente, del aspecto motivacional. También es sabido que durante todo el año se han hecho coaching motivacionales, grupales, individuales. ¿Cuánto suma y tal vez qué situación que rescata durante este año que ha trabajado puntualmente Peña San José respecto a este tema puntual? ¿A cómo manejar la presión, a cómo manejar la cabeza, a cómo abstraerlos de muchas situaciones que han pasado durante el año? Bueno, no sé si es este año un tema puntual. Yo tuve la posibilidad y la suerte de trabajar con Peñate en diferentes clubes y es algo que él acostumbra hacer habitualmente en todos los equipos. No es por una situación especial u otra, nosotros trabajamos de esta forma en Católica desde el principio de año. Es un técnico que le gusta trabajar en la parte emocional del jugador para hacerle sentir confianza individualmente, para que se sientan cada uno en su mejor nivel. Y al jugador obviamente que la sienta bien, por lo menos en mi caso me asienta bien, me motiva y para mí es bueno. Pero es algo que el profe está acostumbrado a hacerlo habitualmente en los clubes que le toca trabajar. Marcelo Díaz, CDF. Bienvenido, gracias. Hola Matías. ¿Qué te parece, bueno, genera que se juega un partido en horario simultáneo en los medios, son tres transmisiones distintas, los hinchas también que están muy pendientes, generalmente están escuchando como en el otro partido? Un trueno. Un trueno. Un buen trueno. A usted, ¿a usted le genera algo esto de que se esté jugando de manera paralela, qué es lo que esté pasando en el Estadio Nacional, lo que esté pasando en Concepción? ¿Se dejan llevar por la sensación de la gente? A ver, obviamente que la gente en el momento del partido va a empezar a transmitir lo que esté pasando en los demás encuentros, porque es normal, es normal. Está la posibilidad de que con un triunfo y dándose resultados se pueda lograr el objetivo en este partido. Pero nosotros realmente tenemos que estar muy mentalizados en sacar adelante la tarea, en sacar adelante el partido contra Higgins. Depende absolutamente de nosotros esa situación y después lo que pasa en las demás canchas no depende de nosotros. Lo que dependa de nosotros tenemos que ser lo más práctico, lo más profesional posible para sacar adelante ese partido. Y lo que depende de nosotros es jugar contra Higgins de local en casa y poder regalar un triunfo a la gente, a nosotros mismos y después ver qué pasa. Sobre lo mismo, ¿en el entretiempo a usted le gusta informarse esa pregunta? ¿Cómo van los otros resultados? Es que nunca nos tocó durante este año jugar al mismo tiempo contra nadie, entonces en el entretiempo no había ningún otro partido jugándose. No sé si te ha tocado alguna vez. Me ha tocado, sí. Sí, obviamente que sí, que uno va a querer saber, pero no sin el entretiempo. Depende mucho de la situación. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos realmente en nuestro partido. Y esa es la clave, que nuestra concentración, nuestro foco esté en el partido que nosotros podemos sacar adelante. Y lo que hagan los demás no depende de nosotros. Listo, estamos. Gracias. Gracias.